¿Qué tal? Bienvenidos a 1909 en un vídeo que nos hace especial ilusión hacer porque hoy sí vamos a sacar pecho porque vamos a hablar de Zubieta como una de las factorías de talento más infravaloradas del panorama nacional y del panorama mundial. Vamos a hablar de esa inagotable fuente de talento que es la cantera de la Real Sociedad. Esto es 1909, empezamos. ¡Adiós, Zubieta! Desde agosto de 2018 han debutado más de 10 canteranos en el primer equipo de la Real y no solo han debutado sino que la inmensa mayoría se han quedado y se han establecido y suman ya más de 30, 40, 50 partidos con el primer equipo de la Real Sociedad. Hay 10 canteranos de la Real en los otros 19 equipos de la primera división y hay unos datos impresionantes. En los últimos 10 años la historia de Zubieta ha sido impresionante. Hace 10 temporadas fue precisamente Zubieta lo que devolvió a la Real Sociedad a la élite con un 11-tipo, el de Martín Lasarte, en el que había muchísimos canteranos. Después, en 3 años, se había vendido a Antoine Griezmann por 30 millones y a Siri Yarramendi por otros 30. Las ventas más caras de la historia de la Real son todos canteranos y esto no hace sino subrayar la importancia que tiene la pieza fundamental que es Zubieta en el proyecto de la Real. Es, sin duda alguna, un motivo para estar muy orgulloso. Sí, está claro. Es una pieza fundamental de la filosofía de la Real. Siempre se ha supuesto ese mirar por la cantera, hacer el trabajo bien desde casa y ahora mismo estamos en un momento ideal, un momento de pico de los resultados de ese trabajo porque la cantera de la Real funciona a las mismas maravillas y se saca talento cada temporada, cada mes casi y desde luego es un motivo de orgullo tremendo. Y eso, cuando comentábamos hablar del vídeo de los canteranos de la Real, pensábamos hacer desde años atrás pero es que igual los daba para miles de vídeos, para miles de minutos y eso, una serie casi entera. Puedo hacer un serial de las décadas de las canteras de la Real porque la Real ganó una liga con canteranos pero no habíamos nacido, con lo cual no es el tema de este canal. Nos centramos en los últimos años que ya hay suficiente de lo que hablar. Hay de sobra porque no solo es que la Real tenga su base en primera división en los últimos 10 años con la cantera y se haya sentado ya en la parte alta casi siempre de los 10 años que ha estado en primera, es que la Leti tiene 5 canteranos, el Valladolid tiene otro, el Madrid y el Barça tienen uno cada uno y lo que decía, las ventas más caras de la Real, Griezmann 30 más 24, Íñigo Martínez 32 y Yarra 30, son 4 canteranos, 4 chavales que has criado desde los 12 años prácticamente todos y los has vendido por una pasta y es un dato increíble. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años cuando sube la Real, oye, cada 2-3 años vas a vender un canterano por 30 millones de euros, que ahora igual suena un poquito menos pero 30 millones es mucho dinero. Sí, hombre, para la Real es mucho dinero y, o sea, es que lo que hablamos es de que la cantera de la Real está dando prácticamente todo, ¿no? En los últimos, le rescató, entre comillas, en la época de segunda desde ese momento tan duro del club, tanto deportivamente como económicamente, no se gastó dinero, se apostó por la cantera, la cantera respondió y desde ahí hacia arriba siempre, ¿no? Siempre subiendo el nivel deportivo, subiendo el nivel económico con esas ventas y haciendo una base muy sólida para eso, para todo un proyecto ganador, para un proyecto que cada vez aspira a mayores cotas, eso, pero siempre basado en la cantera, ¿no? Siempre con una base que todo el mundo sabe identificarse con el club y en el que los jugadores de fuera ven que hay tanta gente de casa que entienden perfectamente lo que es la filosofía del club. Sí, sobre todo que decimos, los chavales tienen que tirar la puerta, ahora el problema es que hay dos o tres al año que la tiran y claro, tiene que estar Immanuel al otro lado y chaval, no tires la puerta porque es que no hay sitio para todos, ¿no? Esto está ya en el suelo hace tiempo. Claro, hay diez canteranos de la Real esparcidos por los otros 19 equipos, os pongo la lista por si no os acordáis de todos, el Alavés tiene a Manu García, que sí, es un mito del Alavés, pero es canterano de la Real, Pablo Herbías está en el Valladolid, Kevin Rodríguez, bueno, está cedido en el Ibar, pero es canterano de la Real, Álvaro Drezola en el Real Madrid, Antón Griezmann en el FC Barcelona y claro, si miras en el Athletic, tienes a Íñigo Martínez, a Kenan Codro, a Unai López, a Dani García y a Yuri Berchiche, que no sé si es canterano de la Real porque ha estado en muchos sitios, pero pasó por su vieta, con lo cual son cinco jugadores, diez en total, es una barbaridad. Sí, está claro lo que estamos diciendo, que aparte de que sean la base o de que sean sustento principal del primer equipo de la Real, de la plantilla de la Real, ha habido tanto que algunos han tenido que salir cedidos, durante la formación del proyecto de la Real algunos han salido cedidos y han vuelto, otros se han marchado, otros han sido ventas, así que es verdad que pese a que ha habido salidas, sigue funcionando la cantera, sigue nutriendo al primer equipo, el Sanse y el primer equipo se siguen nutriendo de jugadores de casa y parece que no tiene fin, que sigue sumando y sumando porque ahora mismo la plantilla de la Real es un equipo de Europa con final de Copa y sustentada en la cantera, es decir, que nadie echa de menos, se puede echar de menos alguno, pero la verdad es que con lo que se tiene se está muy satisfecho y es un gran porcentaje que son gente de la casa. Y sobre todo hay un tema que es que cuando éramos pequeños un canterano que no valía para la Real se solía ir a segunda B, pero ahora miras en la segunda división hay otros 10 canteranos de la Real en segunda, entonces fuera también se está valorando, pero yo creo que a nivel mediático se habla mucho del Ezama, que es una factoría también que no acaba, se habla de la fábrica, se habla de Can Barça, de la Masía, pero la Real no se suele valorar, creo como debe, pero a nivel internacional el dato es increíble. Yo iba a hablar desde la Eurocopa del 96, pero no, voy a subir un poco la apuesta. Desde que nosotros nacimos en el Mundial de 1990 hasta este año que iba a haber Eurocopa, cada dos años evidentemente ha habido un torneo mayor, Eurocopa, Mundial, los Juegos Olímpicos ya ni hablamos, pero solo en tres ocasiones no ha habido un canterano de la Real en la plantilla de la selección española. Una fue la Eurocopa del 92 a la que España no se clasificó, la Eurocopa del 96 no hay ningún canterano en la Real y en la Eurocopa del 2016 tampoco, pero os pongo la lista porque es increíble y viene ya. Mundial del 90, Visio Gorriz, Mundial del 94, Vaquero y Chiqui Virgistain, Mundial del 98 y Eurocopa del 2000, Agustín Aranzábal, Mundial del 2002, Javi de Pedro y ya desde 2004 hasta 2014, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, Mundial, dos Eurocopas y un Mundial en sus vitrinas, Xavi Alonso, 2016 ya os digo que ninguno porque se retiró Xavi Alonso y nadie recogió el testigo, pero en 2018 sí, porque Álvaro Driozola estuvo en la selección española en el Mundial de Rusia, parece un dato increíble porque desde 2014 Antoine Griezmann también está en la de Francia. Eso es, sí, son dos jugadores que han sido campeones del mundo, entonces mucho de lo que presumir, la cantera que ha llevado. Pocas canteras en este país pueden decir que tiene campeones del mundo con dos países. Sí, sí, y eso, Antoine Griezmann es verdad que fue campeón del mundo ya cuando también dejó la Real, pero cuando empezó, creo que cuando jugó el primer Mundial todavía seguía siendo jugador de la Real Sociedad en 2014, entonces para mí es un mensaje también bueno de ver cómo siendo cantera en la Real y siendo jugador de la Real se puede llegar al más alto nivel del fútbol. Ambos han sido finalistas del Balón de Oro, que lo hablábamos tú y yo, Xavi Alonso estaba en el 11 del año durante muchísimas temporadas, Griezmann ha sido tercero en el Balón de Oro jugando en los mismos campos en los que hemos crecido tú y yo con otra camiseta y haciéndolo evidentemente mejor que nosotros, claro está, pero es que es increíble, es que Zubieta es la respuesta de todo y Antoine el motivo de orgullo. Sí, claro, hombre, es que no sé si va a haber alguien que supere los registros de Antoine a nivel resultados, a nivel élite mundial y por mí Hoy Arzabal podría hacerlo, ojalá y ya veremos. Pero significaría que tiene que dejarla. Siento dentro de la Real, yo para mí siento dentro de la Real, ya veremos a dónde llega Hoy Arzabal, pero lo que ha hecho Griezmann es increíble, también la trayectoria de Xavi Alonso, pues han sido dos ejemplos de canteranos que han llegado a lo más alto y que esperemos que en el futuro, ojalá, sí, durante muchos años en la Real, pero bueno, en el futuro tengamos jugadores de ese nivel como ya tenemos Hoy Arzabal. Sí, bueno, y sabe Alonso que siga sacando pivotes, tan buenos como Martín Zubimendi, pero la lista de los debutantes desde ese 31 de agosto de 2018 en el que estaba ya Asir Garitano el banquillo en la Real, después, es verdad que aquella temporada anterior con la Europa League creo que solo debutó Gorosábel, entonces bueno, hubo una época con Eusebio en la que debutaban menos canteranos, quizás no es que Zubieta no estuviera a la altura, sino que se daban menos oportunidades, debutó Kevin y poco más, pero a partir de entonces con Asir Garitano y con Imanol Guacir el primer año debutaron nueve, y os pongo la lista porque 31 de agosto debutaron Lucas Sangali como titular de Nipurua y Martín Merkelance en ese fatídico minuto en el que se rompió el ligamento cruzado. El 2 de diciembre debutó Robin Lenormand en el Benito Villamarín, el 21 de diciembre, el día Santo Tomás, debutó Barrenechea contra Alavés, el 6 de enero, vaya regalo de rey, estuvo ahí en Muñoz debutando en el Santiago Bernabéu, una semana más tarde Roberto López contra el Español en la Noeta, y a partir de ahí 14-15 de cada mes, el 14 de enero Roberto López, a mediados de febrero Alex Sola contra Leganés y a mediados de marzo Ander Guevara, el 28 de abril, rompiendo un poco la estadística, Martín Zubimendi contra el Getafe, que algunos decían, le ha sacado solo para rellenar y que sea el noveno, pero Martín Zubimendi ha dicho, eh, yo aquí tengo sitio. Sí, sí, en general, había momentos que salían tantos que parecía que era un poco de cara a la galería para mostrar su dieta, pero no, no, la mayoría se han asentado, si no son titulares, son formando parte del primer equipo y alguno todavía ha podido compaginar con el Sanse o Alex Sola, pues bueno, ha estado cedido, pero es posible que en el futuro se forme parte de la primera plantilla, así que son jugadores que se han dado la oportunidad y la han aprovechado y se han mantenido, ¿no? Entonces, eso, aunque sean debuts esporádicos, así como puntuales, siempre acaban siendo parte del primer equipo o parte de lo que viene siendo toda la plantilla de la Real. Y sobre todo que han debutado en un momento en el que la Real ya aspira a algo, porque no es, va, debutas en el décimo quinto y eres uno más, no, no, la Real con Imanola aquel año, os acordaréis, se queda a ganar en Cornella, de entrar en los play-offs previas de la Europa League, a pesar de haber debutado nueve canteranos, me parece un dato increíble, y el año pasado la lista es un poco más reducida, pero el 29 de junio debutan Nais Juara y John Pacheco en Getafe y el 20 de septiembre de este año ha debutado Urko González de Zárate y Nais Juara y John Pacheco en un equipo que acaba sexto y Urko contra el Real Madrid casi nada, creo que el anterior canterano que votaba contra el Madrid, es Rubén Pardo, que tampoco estuvo nada mal, y es que el nivel es ese, ¿no? Contra el Madrid, me falta Guevara, me falta Zubimendi que estaba tocado, me falta Zubeldia, pues sale Urko González de Zárate que ha jugado un partido contra el Alaves y lo ha hecho impresionante, eso es la real. Sí, es que la diferencia que decimos de los últimos años es que eso, cuando empezaron, cuando se fue el equipo más base de cantera es porque estábamos en segunda y ahí no quedaba otra y respondieron muy bien, pero era segunda, pero es que, claro, ahora estamos hablando ya de la Real, tiene otros objetivos, que va a jugar Europa League, tiene una final de Cuba por delante y siguen debutando gente de la cantera, siguen debutando gente muy joven, la edad media de la plantilla es muy joven por eso mismo, porque se han tenido su hueco, han hecho su hueco, gente que venía del Sunset y que responde a unos niveles de exigencia muy altos, no solo estar en primera división, sino que competir por los puestos altos. Claro, porque sacas a Robin Lenormand un día y quita tú a Robin Lenormand, sacas a Barrenechea con el 34 a la espalda y con 17 años y quita tú a Barrenechea, ¿no? Ese es el tema. Queríamos incidir un poco en eso porque creemos de verdad que Zubieta no está del todo valorado, creo que era Miguel Quintana el que dijo en un vídeo la semana pasada al cierre de mercado, que la Real no necesita fichar urgentemente porque Zubieta siempre responde y es verdad y creo de verdad que es algo que hay que subrayar porque Zubieta ha respondido siempre, pero especialmente en los últimos 10 años es un escándalo, ya lo decimos, la generación que nos trajo de vuelta a primera división, pues ahí estaban los Carlos Martínez, Anzotegui, Miquel González, Gorka Lustondo, Antón Griezmann, Zurutuza, Xavi Prieto, El Mito, Aguirreche, claro, pero es que esa misma generación luego nos llevó a la Champions, ese es el tema. Y se han ido y han vuelto y ahora tenemos una generación de un equipo de la Real que tiene una media de 20 y pico años con Jojo Zaldúa, con Areche Lustondo, con Robin Lenormand, con Zubimendi, con Guevara, con los que haga falta al final. Sí, lo que comentábamos antes es que ha habido también, se han juntado varias generaciones, ¿no? La más representativa fue la del 95 que ha tenido varios jugadores que se han asentado en la primera plantilla desde esa Youth League que jugaron hace unos cuantos años y que han acabado formando parte del primer equipo en la del 97 también que dos representantes tremendos y lo que viene, ¿no? 99, 2000, 2001, incluso el bueno de Barrechea, vamos, el sinvergüenza de él y eso que han pasado las generaciones pero sigue habiendo gente de la cantera en el primer equipo. Y todos conocemos la obsesión que tenía Joaquín Aperriba y no por enlazar generaciones, la del 95, subcampeona de Liga, perdió a penaltis contra el Real Madrid después de un partido en el que creo que hubo algún expulsado incluso, luego jugó la Youth League y lo hizo muy bien, cayó en octavos de final contra el Salke con un hombre menos por una expulsión un poco rara con un gol de Lucas Angali contra un Salke en el que estaba Leroy Sané que igual lo suena y Tilo Kerrer que es el central lateral del PSG y él lo ha conseguido porque del 95 de esta foto tan graciosa que veis que es del Instagram de Álvaro Dirozola pues sí, evidentemente uno es él, el pelirrojo es Paul Soules por si alguien no lo conoce y los otros en Eko Capilla debutó con el primer equipo, Martín Merclanza debutó con el primer equipo, John Bautista y Lucas Angali pertenecen los últimos tres al primer equipo y uno de ellos se ha jugado mundial y ha dejado 30 millones en la caja con lo cual la ecuación no está nada mal. Sí, sí, desde luego es una generación en la que tiene representantes de todo tipo, de jugadores que igual no han triunfado en el primer equipo han salido cedidos pero que tienen buena carrera, despuntado y han sido ventas grandes como Dirozola y jugadores que se han asentado en el primer equipo, aunque hayan tenido que salir cedidos, a día de hoy son jugadores del primer equipo, hablo de Bautista, Sangali, Merkelán, Guridi y eso, pues unas camadas de esas que a la Real Sociedad le da todo, es el nutriente perfecto para el club y eso, que se suman, se entrelazan con otras que van saliendo que es una maravilla. Esa generación del 95, Álvaro Dirozola, Lucas Sangali y John Guridi ya jugaron el torneo de Brunete con 12 años con lo cual llevan toda la vida en la Real y queríamos hacer este vídeo básicamente por eso porque leemos mucho de la Masía que es verdad que está muy bien pero al final es una cantera de todo el mundo lo mismo para la fábrica Lezama también está muy bien la fábrica del Atlético Madrid pues tres cuartas partes de lo mismo pero creemos que Zubieta de verdad merece un sitio especial porque la Real trata a la cantera de una manera diferente y sí, creemos que sigue dando resultados y que va a seguir dándolos os queremos leer qué opináis de Zubieta y si estáis tan orgullosos de nosotros cada vez que debuta un chaval porque lo puse en Twitter hace mucho tiempo cuando Bautista marcó su primer gol en Anoeta ver el primer gol de un canterano en Anoeta es algo diferente es un gol que no es cualquiera os leemos muchas gracias agur que no es